Pura ropa de dama en tendencia Sigue estando súper bonito Forever Young Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video Que bueno, ahorita me están dando las luces, por ahí me veo como que muy vívida, ¿no? Pero la verdad es que no, ya no aguanto, ya tengo mucho sueño Yo creo que ya pasan de las 2 de la mañana, estamos aquí en Chikunguac Pero ya saben que a mí me encanta estar aquí porque aquí hay mucho fabricante mexicano Lamentablemente veo que ya hay como que mucho chinito Pero yo prefiero grabar siempre a los fabricantes mexicanos Y les había grabado esta tienda, ya tiene, yo creo que varios meses tiene que les grabe esta tienda Pero por azar desde el destino perdí el teléfono, casi me linchan en el video Y dije, no, tengo que regresar a grabar esta tienda porque tenían cosas súper bonitas Y miren, no, 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 no me decepcionan Vengo después de muchos meses, todo es diferente Pero sigue estando súper bonito Pura ropa de dama en tendencia Telas que son de súper, súper temporada Ay, vean, bueno, a mí me encanta esta tela, ¿cómo se llama? Como terciopelo Esto que es así como con muchos pelitos, no sé cómo se llama esto, ¿no? Pero tienen muchas cosas ahorita ya de temporada Para que se vayan preparando para las posadas Que se preparen para la fiesta de fin de año Miren qué outfit tan bonito Bueno, tienen cosas increíbles Les voy a hacer recorrido de toda la tienda Toda la mercancía hermosa que tienen Y todos los datos, ahora sí, se los dejo abajo en la cajita de información No se me va a pasar en esta ocasión Ellos hacen envíos foráneos a toda la república A partir de 12 piezas tú lo puedes surtir Manejan mayoreo a partir de 3 piezas Si tú quieres comprar una pieza, también te la venden Pero te suben 15 pesitos Obviamente el envío lo paga el cliente Ya saben que la paquetería siempre la paga el cliente Y qué más les quería decir, el horario Ellos trabajan aquí a partir de las 2 de la tarde Hasta las 12 del día del día siguiente Las plazas aquí en Chikunghuac son los días lunes Aquí empiezan, les repito, a las 2 de la tarde del lunes Y se van a las 12 del día del martes Igual el viernes Empiezan a las 2 de la tarde del viernes Y se van a las 12 del día del sábado Bueno, ya saben que esta plaza es nocturna Y recuerden que Chikunghuac viste al mundo Así que mis niñas, prepárense porque este video les va a encantar Yo también me voy a llevar, la verdad, varias cosas de aquí Porque ya le eché ojo como a dos pantalones A unas blusitas Y a mucha cosa bonita Así que vamos a empezar Miren mis bonitas, así es como se mira desde afuera Forever Young Vean, vean Este pues está súper, súper bonito Se ve súper nice Y bueno, actualmente no tienen ahí el letrero Pero casi siempre ponen su letrero que dice Forever Young Ahorita no está, pero el día que ustedes vengan lo van a encontrar Siempre tienen así la mercancía para que ustedes ubiquen Como tal no es un número aquí en Chikunghuac no hay un número Pero van a ubicar en la calle Guerrero Sur De aquel lado es como la entrada a Xochimilco Ustedes tienen que entrar por Xochimilco para que se den cuenta dónde está ese negocio Siempre lo tienen así, en las dos paredes está lleno de maniquis Y en el centro tienen un rack donde también tienen mercancía De hecho esa mercancía es la que les grabé como que sacos de vestir Y ropa muy de vestir Pero vean nada más qué cosas No, esto está hermoso, está hermoso Bueno, yo estoy fascinada Me gusta, me gusta mucho, mucho esta ropa De verdad que me gusta muchísimo Así que mis niñas vamos a empezar a grabar esta mercancía La ubicación se las voy a dejar abajo en la cajita de información Así que mis niñas agárrense porque vamos a empezar a grabar todo esto Ok, vamos a empezar a mostrar toda esta mercancía Y empezamos por estos vestidos Toda la mercancía que tienes es un italia, ¿verdad? Sí, es un italia, más o menos le da una 28 a 34 28 a 34 Y acá arriba tienes vestidos, este es con jareta Este es con jareta, ya lo puedes ocupar de dos formas Más corto o más largo Y son un italia, más o menos una 28 a 34 Y hay varios colores, es como un básico Ese sí lo tenemos todo el año Ah, todo el año, ese está siempre Ese sí lo trabajamos todo el año Ahora, los colores que tienes aquí ¿Son los únicos o tienes más? Tengo más, ahí solo falta el negro, rojo y blanco Ah, que son de todo el año también De todo el año también Ahorita sí son un poco más oscuros Por la temporada, pero también salen amarillo, verde, dependiendo la temporada Ok, ¿qué precio tiene? Ese está en $75 mayorea $75, wow Aparte de tres piezas o una pieza en $90 Ahora, el precio es $75, ¿yo tengo que llevar los tres iguales o puedo llevarme tres de toda tu mercancía? No, pueden ser piezas diferentes Ah, está genial Que tengan tres Perfecto Y también lo tienes de manga larga También manga larga o también está ese modelo en la parte de abajo Igual está en $75, pero es con una abertura Ah, este es más larguito Es más largo Ay, qué bonito Y la tela es muy fresca Lo puedo ocupar en todo Ah, sí Es que también se ocupa con sandalia, con tenis, con zapatilla, con bota, como sea Son como muy versátiles Cualquiera Ya sea manga corta, manga larga o este un poquito más largo Todos están en $75 Excepto el manga larga en $80 Ah, este de acá arriba Este sí sube $5 por la manga larga Ok Y de este lado tienes... Este ya es otra tela Este ya es otra tela Es un tejido Ah, sí, tejido Es como... Tiene una textura como de suéter, ¿no? Sí, es como de suéter, es decir, es 100% mexicano Ok Y esa es variedad en colores Es la falda y el top Ok Que esto está como muy de moda, como de... Estos son como de... Como de Selena, ¿no? Sí, sí Ok ¿Y estos qué precio tienen? Estos están en $185 mayoreo Veo que tienes manga... Sin manga, sin manga larga, ¿es el mismo precio? Eh, no El de sin manga está en $170 Y el de con manga en $185 $185 Igual variedad de colores Variedad de colores Y... Bueno, le da hasta una talla $36 Ah, sí, se estira más Sí, la tela estira bastante Sí, como es tejido... Ajá, sí te da un poquito más Te da un poco más Qué bonito está En la parte de acá abajo tienes blusas Blusas Las blusas están... Son de licra Estiran bastante igual La tela es de coave igual Es como la licra colombiana, ¿no? Es licra colombiana Ah, ok, vean Las blusas son una talla Más o menos una $28, $32 Y hay diferentes modelos Ok Ay, miren, esto está muy hermoso Con las tirantes de piedritas Guau ¿Qué precio tienen, perdón? Esas están en $85 ¿Cualquiera? ¿Cualquiera ¿Hasta allá? Eh, no Estas que son camisas Estas están en $135 mayoreo Traen piedra en el puño O en el cuello Todo viene así Con remache Y no se cae Ah, era lo que te iba a decir Sí No viene pegada No, no viene pegada Ok, las pegadas son las que se caen Son las que se caen Y estas son una talla La tela es stretch Ah, también estira Estas que son stretch Se ven bien bonitas Ya como más pegaditas Y también tienen muchos colores Son muchos colores Y también hay bastantes modelos Bueno, son tres Ah, porque este tiene piedritas Así en la parte de enfrente Y esta trae piedra Lo que es el cuello Ay, qué bonito Y en donde van los botones Cualquiera es el mismo precio $135 $135 $85 todas las de Likra Y $135 $135 Ok Este modelo, por decirlo Tienes en todos los colores Todas En todos los colores Ok Muy bien En la mayoría hay diferentes colores Porque en algunos ya falta solo blanco Pero en la mayoría sí Ok, para que vengan a preguntar ¿Qué colores tienes disponibles? ¿Manejas catálogo o como para los foráneos? Sí, también tenemos catálogo Y tenemos redes sociales Ah, súper bien Te las dejo abajo en la casita de información Sí, está bien Se manda catálogo El catálogo va con modelo Y aparte los colores Que salen en cada modelo Ah, eso está genial También pueden hacer captura de pantalla Y mandarlo a su WhatsApp Para hacer sus pedidos Ah, tienen grupo de WhatsApp Sí, también hay grupo Ok Muy bien Continuemos ahora con Este es parecido al que vimos ahorita Pero este es pantalón Sí, solamente que este es pantalón Igual da bastantes tallas Ay, qué bonito Este está en 220 Mayoreo 220 de Mayoreo Es manga larga Y también con el top Variedad de color Sí, también hay varios colores Negro, rojo Y los colores también varían Si yo vengo la próxima semana Porque ya no lo tengas Sí Puede ser que cambien Porque a veces se terminan Y ya no vuelven a salir Los mismos tonos Ah, ok, ok Y cada cuándo cambia su mercancía Por lo menos cada ocho días Salen modelos Modelos Oh Vean este Muy de temporada Muy para la posada Para la fiesta de fin de año Wow Este es un palazo ¿Cómo se llama? ¿Jumper? Es como jumper Palaz Ajá O enterizo ¿No le llaman? Ajá, es de lentejuela Bien emforrada la parte de Ah, sí Porque la tela es como transparenta Sí, es como transparenta Y hay veces que dicen que pica Pero como trae forro Ya no pica No hay problema Ok Qué bonito Este es mi talla Y también son diferentes colores ¿Qué precio tiene? Este está en 180 Mayoreo 180 Qué bonito Solamente las transparencias Van en las mangas Muy sexy Sí Ok Y en la parte de atrás Tienes estos vestidos Me acuerdo que eran como Muy dos mileros Y de repente se volvieron A poner de moda ¿No? Esos ya los tengo de oferta Porque ya es Son los únicos Como que ya son Unas piezas Ah, ok Pero Si alguien desea Un pedido Se puede realizar Ah, sí ¿Y en cuánto están? Están en 120 120 Ahorita de oferta No Este sería el precio normal De oferta Ya los tengo en 100 pesos Son únicas dos piezas Oh Para la ganona Que venga y te los lleve Sí Muy bien Ok Ahora Vámonos a la parte Acá arriba Acá tienes pantalones En la parte de arriba Son pantalones Hay diferentes estilos Y modelos Por ejemplo El primero Ajá Ese es sencillo Solamente trae cinturón Y bolsa En los costados Ese está en 100 pesos Mayoreo ¿Cuál? 100 pesos Solamente En existencia En tolo negro Solo negro Ok Y la blusa metálica Que ahorita está muy de moda Esta está en 110 Mayoreo Acá Por eso hay dos tonos Que es metálica Como el que está en el maniquí Que vimos al principio del video Esa tela está preciosa Ok Y ya el segundo pantalón Es tela tipo gamusa Con cinturón Ajá Ese le sale en 135 Mayoreo Ok La blusa en 75 Es de terciopelo Igual hay variedad En colores Igual te dan hasta 1 a 34 Las blusas O los pantalones Cualquier blusa Cualquier blusa Ok El siguiente pantalón Es de terciopelo Es corte recto Ajá Igual tiene bastante stretch Y hay variedad En colores Sí La blusa Es la de licra colombiana La que ya habíamos visto De 85 De 85 pesos El siguiente pantalón De botón Este está en 110 Mayoreo Y también hay variedad En colores Este es como acampanado ¿No? Igual es como entre recto Y acampanado Ah Ah Sí Sí Miren Sí Ok ¿Y la blusa? Este top está en 70 pesos Este es licra colombiana Igual Y hay variedad de colores Ok El siguiente pantalón Igual es tela tipo gamusa Nada más trae bolsa En los costados Este no trae 5 Este está en 115 La blusa de manga larga Es de licra colombiana Y también está en 100 pesos Esa Esta Al igual que la roja de al lado Al igual que la roja de al lado Aunque son diferentes Los modelos ya son más de temporada Por la manga Ajá Ok Qué bonito El pantalón igual es de licra colombiana El verde Este está en 115 No amiga ya no tengo Este lo vendo bastante Porque llega hasta dar una 38 ¿Qué me parece esto? Y todos los pantalones Vienen de buen tamaño Y de lo largo El pantalón de lentejuela Este está en 180 Mayoreo Pero trae forro en la parte de abajo Todo hasta abajo Todo hasta abajo No trae solamente el short Ah Sí Ese es de campana Este viene en dos tallas El unitalla Y el grande El grande más o menos le viene abarcando Hasta una 40 Y el unitalla Hasta una 32 34 El metálico El pantalón metálico Es de minipiel Este igual Es unitalla Y es Es único color Es lo que viene más Lo metálico Ajá Eso es como este de acá ¿Ese es como recto? Como white left ¿No? Este sí es recto Ajá Este sí es recto Trae resorte en la parte de atrás Para que te pueda dar más tallas Ajá Este está un poco maltratado Porque es el de exhibición Ajá Pero los vienen bien Ok El top de lentejuela Está en 90 Igual Trae forro en la parte de enfrente Y la transparencia En la parte de atrás Ajá El pantalón verde Está en 110 Igual trae bolsa Esa es otra tela Esa es más Como de vestir Ok La camisa que ya no hemos visto Que es stretch Esa es en 135 Mayorea Y este Es que está Y de este lado En la parte de abajo Tenemos Glutas de tensiopelo En diferentes estilos Con tablas Con cuellos Más altos Descortadas Ya dependiendo El gusto de cada quien Sí, claro ¿Y estas son del mismo precio? Estas están en 75 Mayorea Cualquiera de estas Cualquiera Y esas sí Le dan hasta una 34 Sí, porque esas te las tira mucho Estira bastante Ok Y de este lado Tenemos Vestidos Metálicos Que son Son los que están Más en tendencia Ajá Todos son unita Pero sí le dan Hasta una 34 36 Los tenemos En varios estilos Son tres estilos Diferentes Sí, yo siento Que son un montón Pero como son De diferente color Son de diferente color Ajá Ah, sí Este como color humo Es igual que el negro De arriba Sí, el negro de arriba Tiene un volán En la parte de abajo Ay, qué coqueto Y femenino Sí, es más Este Es más formal Para las cenas navideñas Ajá También tenemos El Jumper Que estaba Perdón Este ¿Qué precio Tiene? Este está En 150 150 Mayoreo Ajá Y este Ya es el Jumper El que estaba En el Maniquí El azul Pero en otro Tolo Ok Y a este lado Nos vamos Como a lo más Vaquerón Así Los flequitos Los flecos Ok Están blusas Están en 135 Mayoreo Están en esos Tres tonos Y negro Ok Que son los más básicos Esa sí es Unita Ya Esa igual Las estamos Teniendo bastante Las faldas De lentejuela Ahorita Ya no tengo Colores Pero salen De negro Dorada Azul rey Esa es Unita Ya Esa está En 100 pesos Mayoreo 100 pesos Y también Trae forro En la parte De atrás Para que no Se preocupen De que les va A picar O algo O sea Transparente Las blusas Igual Son las de Terciopelo En 75 Tenemos también Las faldas De flecos En vinipiel Metálico Ah pero Esto es como Tornasol No Tornasol Que bonita Estas están En 100 pesos Mayoreo Y también Tienes Variedad En colores Dorada Plateada Fuchsia Verde Camen Ah la verde También está Padrísima Ok Y aquí Tienes otra Y aquí Están otra Otra de Flecos Esa es como Tipo Gamusa Esa está En 110 Esa hay Como Cuatro Modelos Diferentes Y sería Cuestión De que Cuando pidan El catálogo Pidan Los modelos Que son Diferentes Están En 110 Mayoreo 110 También hay Vestidos Los vestidos Están En 180 El primero El segundo En 130 Porque ya no tengo Colores De ese Si ya Son únicas Piezas O sea Este 130 Este está En 180 El verde Y el rosa Ese si ya está En 130 Ya solamente Tengo esos dos Colores En verde Y rosa Y el que sigue Es este Que lo pueden utilizar Como chaleco O como Vestido Lo pueden usar De dos formas Wow Este está Súper padre Este está En 170 Mayor Este tiene flecos También en la parte En la parte De atrás Sí Oh Sí Solo los Y viene de buen tamaño Hasta una 34 Sí Porque el maniquí Pues tiene un cuerpo Perfecto Sí Pero si le queda Grande Miren Sí Le queda demasiado Oh Está súper bien Estos están En 170 170 El de cierre Y también Tienes colores También hay colores De ese sí Hay bastantes colores Está el vino El verde El rosa Negro Y camel Que son los más básicos Ok ¿También vendes Esas sudaderas? Estas sudaderas Están en 100 pesos Mayoreo Son de borrega Así se vende Mucho este tipo De sudaderas En la temporada ¿No? Sí Se venden Porque son demasiado Calentitas Aparte se ven Como muy cute Como muy bonitas Ok Y hay diferentes modelos Ahorita no me queda Este Pero hay otro Con botones Ok Este igual Sende bastante Y los dos Están en 100 pesos Y este lo vas a manejar Toda la temporada También Toda la temporada Ok Que a veces Siguen saliendo Más colores Pero Ahorita Por el momento Ahí Así que pregunten Cuando hagan su pedido Los sacos Están En 120 Bueno Este ahorita Como que ya no Nos lo piden tanto Porque es manga Tres cuartos Entonces ahorita Ya se tuvo un poco Este Pero en lugares Donde hace calor Si no lo compran Bastante El de arriba Este está en 135 Igual es un italia Este más o menos Le da hasta una 36 Ah sí Sí Es que ve más grande Amplio Este igual Trae resorte En la manga Sí Y este es negro Y este se puede hacer Ya Con tres cuartos O un poco más Cuarto Tengo que pensar En todo Pero igual Sende bastante Y de este lado Tenemos pantalón De vinipiel Este es afelpado Ah y es calientito Y trae cinturón Este está en 135 Mayoreo Igual tiene bastante stretch Este sale en negro Y bueno por el momento En existencia Es puro negro Pero sale en camen Y en color hueso O sea que te da como una 36 Como hasta una 36 Más o menos También tenemos chalecos Tipo blazer Igual Estos están en 110 Mayoreo Igual estos se venden bastante Sí como que todo el año ¿No? Sí todo el año Porque cuando estás fresco Te pones una playera Y cuando estás fresco Te pones un ratercito Y te lo pones arriba Y ya te ves arregladita Y estos son los sacos El que le comentaba En la parte de arriba Más o menos Hasta una 36 Son muy ligeritos Sí es muy ligero Está bonita Y los colores Están bien padres Están bien Que ahorita ya no hay tantos Porque había más oscuros Como este aún Se sigue vendiendo Es igual Lo tienes todo el año Todo el año Sí es que sí Todo el año Por fin Muy bien Ahí con mango Ojo O el de Mango más largo Ok Y este Este body de allá Es el tornasol Este es un body Me voy a bajar Para que lo vean Porque está súper En 120 Mayoreo Y los tengo En 120 El metálico O el tornasol Wow Este es un mitaya También Este es un mitaya Y la tela estira mucho Sí también Tiene bastante stretch Wow Este está súper De hecho es Iligra colombiana Pero ya De color tornasol De color tornasol Es body Esta no es blusa Es body Ahí Tenemos las Metálicas Están en 120 Estas están Con tablas En las mangas También Para que se vean Como bombachitas ¿No? También muy bonitas Miren Acá hay mucho pantalón Que es de los que ya Les mostramos adentro Pero para que los vean Ya exhibidos Miren qué bonitos Están Este no lo habíamos visto ¿Verdad? Este no Este es este tubo Este trae cinturón Y este está en 130 mayoreo 130 Igual tienes color Igual hay de demasiados colores Y es de La tela es tipo gamusa Como los de flequitos Ah, qué bonita está De este igual hay varios colores Y también tienes este pantalón Ya para terminar el video Y vean qué padrísimo Cómo está Es como brilloso Espero que alcancen a ver Que la tela Tiene como brillito Pero bueno A ver ¿Cómo está Este lo tienes en este color Y en más colores? Los fondos son capés Pero Las manchitas Sí cambian Un poco Pero Este también Trae como brillito Y aparte es como gamusa La tela ¿Ah, sí? Sí Ay, sí, cierto Y tiene bastante estrecha Pensé que era como vinipiel No Es este Como tipo gamusa Igual Trae el cinturón Este está en 140 Está padrísimo Este también Trae pinzas En la parte de atrás Ah, para levantar la compota Para levantar Vean Ay, está súper bonito También Sí, se vende bastante Y es unita ya Está igual Hasta una 34 34 No más 34 Muy bien Mis bonitas Con eso Terminamos el video de hoy Espero que este video Les haya gustado Principalmente Que sea muchísima utilidad Si llegaron hasta aquí Por favor Déjenme el emoji De un sombrero Porque veo que los maniquis Se ven así como muy guapos Con el sombrero Y bueno Ya saben Que si ustedes vienen a comprar O hacen sus pedidos foráneos Por favor Mencionen Que vieron el video En mi canal Y así cada que tengan cositas nuevas Nos van a invitar Y yo feliz De tener actualización De esta tienda Se llama Forever Young Y así también La pueden encontrar En redes sociales Cuentan con Facebook Y con Instagram Los links Se los voy a dejar Aquí abajito En la caja de información Y voy a tratar De ponerlos en el primer comentario A veces YouTube No los elimina Pero voy a tratar De ponerlos Para que ustedes Los tengan muy a la mano Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte apresujón Hasta mañana Bye 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 bye